Andy Kuznetsov es hoy por hoy uno de los conductores más relevantes de la televisión gracias a estar al frente de PH por la pantalla de Telefe. Sin embargo, su rating no ha sido del todo bueno, teniendo un desempeño un tanto pendular en los números de audiencia. En una nueva edición de Los Papeloneros y en sintonía con los videos sobre los fracasos de Flor Peña y Alejandro Fantino, recordaremos los traspíes más grandes de la carrera del ex CQC. Maldito Lunes Luego de muchos años como notero, en el 2000, Telefe apostó por Andy dándole la conducción del semanal Maldito Lunes. Este ciclo, cuya dinámica era muy similar a la de CQC, no tuvo la repercusión esperada, siendo el primer gran fracaso de toda su carrera. De lo poco rescatable de este fiasco de Andy, recordamos una entrevista a Maradona. Volvemos de la nota de Alemania, muy linda, ahora llegó un momento en el vestuario en que Diego, bueno, se habló mucho, vos decís que estás bien dotado, eso lo voy a ver personalmente y le voy a hablar a la cámara y voy a explicar. Bueno, mirá. En este momento Diego se está bajando los pantalones, ah bueno, está sacando, ah bueno, 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 hay que reconocer ese. No, 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 Alemán vos no, para la gente impresionable vos no. Esperá, voy a hacer un ruido y date cuenta Alemán, mirá. Bueno, me da como cosa verlo, pero la verdad es que es impresionante, tiene nombre. Te digo pelucita. Cada vez que escucha el inglés argentino para mí es el más lindo del mundo. Aguante Vicente López y Planeta. Vamos a reivindicar. Y las paredes y todo. No sé, pero en Chiberut y lejana. ¡Viene la capelita! Acabecear. Me entregó el corazón, su corazón en mis manos y seguramente dirán, Claudita, pobre Claudita. No, pobre Claudita, las pelotas. Se llevó un bombón, se llevó un marido y cada matrimonio es una historia. Seguimos entonces siguiendo Maradona, si Maradona se tira, el bandito Lula se tira. Escalera a la fama. A principios de los años 2000 comenzaron a polular en la televisión los reality shows, donde gente común y corriente, gracias a la magia de la pantalla chica, podía ascender a la fama en muy pocos meses. Es recordado por todos el éxito de bandana que salió del reality Popstars. Con la intención de querer replicar el suceso de las Spikers argentinas y competirle al reality musical Operación Triunfo, Gustavo Yankelevich sacó escalera a la fama conducido por Andy Kuznetsov, el cual pasó sin pena ni gloria por la pantalla de Canal 13, perdiendo contra su competencia del Canal de las Pelotas. Hoy en Escalera a la fama vamos a tener a los dos primeros chicos que van a firmar su primer contrato con las tres historiográficas más importantes de Argentina, Sony Music, BMG y EMI, nada más y nada menos. El primer integrante de esta banda es una mujer. Felicitamos entre todos a Romina. Felicitamos entre todos a Romina. Y en ahí te ofrecí mi corazón, después de mi partir y sin decir siquiera adiós, no comprendí la razón y ya nunca más he venido. Vamos a ver quién va a ser hoy el primer integrante del dúo de Escalera a la fama. ¡Firma tu primer contrato! ¡Felicitaciones! ¡18 elegidos de Operación Triunfo! Bueno, ha llegado el momento. Aquí está la primera presentación de los 18 elegidos de Operación Triunfo. Zoom Mirá de Cerca. En el año 2009 salió Zoom Mirá de Cerca por Canal 13 junto a Freddy Villarreal y Daniel Toñetti. El mismo era un programa diario en el que se comentaban noticias del día y se compartían notas sobre situaciones de la vida real. Pero su rating, aunque al principio fue bueno, terminó trastabillando con el correr de las ediciones, por lo cual no fue renovado el año siguiente en la grilla del Canal del Solcito. Señoras y señores, ustedes lo estaban esperando. Cuando se termina la tarde y comienza la noche, es el momento de una mirada más cerca. Es el momento de escuchar a Andy, Toño, Freddy. ¡Empieza Zoom! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Muy buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a Zoom! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Señores, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, buenas noches casi a todos. En este día realmente lluvioso y frío. Acá llegamos a partir de hoy todos los días para ponerle un poco de humor, mucho humor en realidad. Un poco de periodismo y hacerles compañía. Señores, estoy con un elenco increíble, pero vamos a laburar, ¿les parece? ¡Buenas tardes! Este fracaso fue tan estrepitoso que Pergolini no se olvidó de su ex empleado. Andy, es pronto, metí un éxito pronto a algo, pero me parece que... Y otro que debería tener un hijo ya también, ¿eh? ¿Ya tienes 40? ¡Rápido! ¡Dos éxitos de Andy Cunnesoff ya! ¡Ok, gracias! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! No vas de frente, no vas de frente, no... Y la verdad que yo, mis éxitos, los mido, ¿vas a ser buena persona o no? Ese es mi éxito. Al borde de los 40 te digo, no es si me di 15 o me di 20. Es, ¿qué hago yo con mi vida? Y la verdad que trato de ayudar a los demás. Quieres pegar, pega, me chupa un huevo. O sea, la verdad ya no me importa. Porque no me importa porque no soy mi referente tampoco. Lo único que no quiero hacer en mi vida es ver todo el tiempo quién la tiene más grande y que eso sea mi medida en la vida. La única vez que lo tratamos de ver fue en la TV Ataca Tron Decorado. A los 21 años, no sé si eso es lo que afectó tanto o qué, pero cuando quiera lo probamos de vuelta y ese es el tema. Argentinos somos como somos 2004. En plena búsqueda de la identidad nacional de la post-crisis del 2001, salió Argentinos somos como somos, un formato con sentido humorístico conducido por Andy en el que se analizaba la idiosincrasia de nuestro país. Somos como somos. Un programa que combina actualidad, periodismo y humor. Voy a arrancar saludando a mis colaboradores que realmente a pesar de todas las críticas, yo creo que le aportan muchísimo al programa. Marcada una porta, 200 mangos para salir en cámara. Es un formato original en busca del ser nacional con autocrítica e ironía, pensado para todo tipo de sociedad. Ahí viene Leticia, ahí viene Felipe, en la limusina, pasan rodeados de una guardia de motociclistas, lo que toda esta gente vino a ver, ya pasó, esto fue todo. Con una emisión semanal en horario primetime, Somos como somos, está dirigido a todo el público. Un público que esté dispuesto a reírse de sí mismo. En Buenos Aires nos comunicamos con el celular. ¿Vos cómo llamás? ¿Cómo te comunicás? El programa intenta asomarse a las eternas preguntas acerca de por qué nos va como nos va. Vean la diferencia entre un brasilero y un argentino que está claro, ¿no? Yunga, cuerpo atlético y haciendo deporte en la playa. Ahora vean dos argentos comiendo choclo, pasado de peso y malla enorme. Somos como somos, registra costumbres, actitudes, reacciones y formas de ser típicas de cada país. Consigue develar las características de una sociedad a través de... Si bien es cierto que en la continuación de este programa Argentinos por su nombre anduvo bien, Argentinos Somos como Somos no cumplió con las expectativas depositadas. ¿Está el teniente? Eh, sí, perdón. Tengo que hacer una pregunta con el señor. ¿Está el teniente? ¿Cómo están? Hola muchachos. ¿Este es tu perro? Sí, perra, perra. ¿Perra? Perra. ¿Estás contento? Acá no conocía, acá en Ezeiza, tranquilísimo, ¿no? Tranquilísimo, esténando a casa. Yo estudié en periodismo y te enseña en primer año. Que como no está con Maradona, no vayas con una manguera de agua. Es lo único que te enseña. Paola Trapani lo sabe bien. Sí, Paola Trapani lo cuenta siempre. Sí, eso es famoso. Lo peor es que lo cuenta diciendo... En el currículum. Bueno, Maradona. Te lo sugiere ella. Te dice, yo soy la que tiraba el agua allá en la quinta de Maradona. Y vos sabés que yo después de todo esto, la encontré a la Trapani y me dice yo, vos sabés quién soy yo, ¿no? Sí. La mojada sabía. Sí, y a Sába C la veo más nueva que la mía la parrilla. No, no, es nueva. Es todo nuevo esto. Yo soy el primer periodista y ustedes que entran a esta casa. Tal y como pudimos ver, la carrera de Andy, como la de muchos otros miembros del periodismo argentino, estuvo marcada por más de un fracaso. Lo cual deja en evidencia que la televisión no siempre es un camino ascendente. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones.